Bien, vamos a comenzar. Para todos, buenos días. Hay gente ingresando todavía. Vamos a comenzar. Tenemos varias cosas para entregar. Los dos test diagnósticos que ustedes trabajaron ayer tienen que ver con las relaciones sociales y con la compatibilidad de pareja. Entonces, eso es una entrega. En un solo PDF se pueden entregar esos dos test psicológicos que trabajamos ayer en psicoactiva. Pero no es solamente colocar el resultado, sino pues como argumentarlo, hablar al respecto. Como esto es personal y es totalmente individual, lógicamente, pues necesita que haya una explicación de esos resultados. No es que simplemente me coloquen, no, yo salí que soy introvertido o que tengo dificultades para relacionarme con las demás personas. No. Hay que, como que de acuerdo a lo que hemos visto en estos últimos días, cómo tratar de colocar allí en ese escrito lo que ustedes encontraron en sus propios resultados. Ya digo que es como una argumentación del por qué ustedes que piensan de ese resultado, por qué si están de acuerdo o están de acuerdo medianamente o están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces, eso lo pueden hacer en un solo, en una sola entrega de esos dos, esas dos pruebas, en un solo PDF y lo suben a la carpeta que yo les voy a crear en el día de hoy para que lo analicemos. Obviamente, eso es individual. Y lo otro que tenemos que entregar tiene que ver con un documental que quiero que veamos para que podamos, pues, como también entender un poco las características de personalidad con respecto a las relaciones sociales, con respecto a la influencia social, que es lo que nos está, digamos, acompañando ahoritica. Entonces, tenemos que mirar un poco esas, como esas dependencias, esa complementariedad que de pronto podemos tener, la semejanza, la proximidad entre uno y otro integrante de una sociedad, esos intercambios sociales, si se ve o no el valor de la equidad, lo que hablábamos nosotros ayer, cómo se rompen muchas veces las normas sociales por el solo hecho de querer pertenecer a un grupo o para que me acepten a mí en un grupo. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Cuáles son esos intercambios o estrategias de intercambio a nivel de cooperación, a nivel de resistencia o a nivel de refuerzo? Entonces, ese documental es un poco fuerte, pero me parece que nos va a ayudar muchísimo a este tema de las relaciones interpersonales, lo que es la atracción, lo que es la personalidad en sí y el tema, como les digo, de la socialización. Entonces, en nuestra clase de hoy vamos a centrarnos en eso, a ver este documental para poderlo plasmar en un escrito, que también les voy a crear la carpeta del día de hoy, y les voy a dar, pues, para que lo hagan, lo realicen, un plazo hasta el domingo 10 de la noche. Entonces, la carpeta va a estar habilitada hasta el domingo. El domingo estamos hablando de que es 23, 23 de enero, entonces el 23 de enero, hasta las 10 de la noche, podemos colgar en la plataforma esos dos trabajos, las pruebas psicológicas y lo otro también con respecto a este documental que vamos a ver ahorita mismo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Ah, bueno, el ensayo de este documental también es individual, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, por favor. ¿Tenemos claro lo que tenemos que hacer, señoritas? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bienvenidas las personas que están acá conmigo ahorita. Vamos a comenzar, permítanme, voy a compartir pantalla para que podamos ver este interesante documental, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla, señorita? Sí, señor. Ok, entonces vamos a... Para que les estoy dando ingreso a unas personas. Perdón, perdón, quiero cambiarle un poco el idioma. ¿Amen de la canopse. ¿Amen de la canopse. Profe, ¿puedes poner así sea los subtítulos en español? Hay quienes creen en mi inocencia y quienes me creen culpable, no hay punto medio, si soy culpable, quiere decir que soy la última a quien temerían, porque no soy la más obvia. Por otro lado, si soy inocente, significa que todos son vulnerables, y esa es la pesadilla de todos. O soy una psicópata con piel de oveja, o soy tú. Puedes ver que no parece una pena. No se interpreta como dolor. Creo que la reacción de todos hacia algo horrible es diferente. ¿Tus compañeros? ¿Tu novio? ¿Los policías? Todos dicen lo mismo. Pensaron que respondías raro, extraño. ¿Qué te hace extraña? Si buscas en Google el nombre de Amanda Knox, obtienes 7.1 millones de resultados. Ustedes saben mejor que nadie que cientos de miles no son gratos. Demonio con cara de ángel. ¿Manipuladora sin corazón? Orquestadora de sexo. ¿Eras pervertida? Insensible pregunta, pero tenemos que llegar al fondo. Esto alimenta la duda. ¿Tuviste algún tipo de actividad experimental del que te avergüence a hablar? ¿Mataste a Meredith Kircher? No. ¿Estuviste ahí esa noche? No. ¿Sabes algo que no le hayas dicho a la policía? ¿Sabes algo? No. ¿Sabes algo que no se ha perdido? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me emociona ver a David? David, David. David, la estatua de David. Muy buena. Cielos. Era extravagante y estaba bien con eso. Era ridícula y estaba bien con eso. Me consideraba una princesa guerrera, como Sheena. Sí, soy diferente. Controlo mi vida, pero encontraré mi lugar. Sí, lo sé. Lo sé. No sé. Al entrar en la universidad, me sentí un poco atrasada. ¡Una copa! ¡Una copa, Amanda! No te atrevas. Fue una y media. ¿De acuerdo? Fue una copa. Una y media. No, yo quiero... ¿Solo una? No dependía mucho de mí misma. Sentí que era importante para mí salir de mi zona de confort y ver si eso me convertía en adulta. Italia tiene mucha historia. Ruinas, arte, viñedos. Pensé que me encontraría a mí misma en este nuevo lugar. ¿Te emociona vivir en Italia? Por Dios, sí, perra. Esas primeras semanas descubrí a la ciudad. Vivía con chicas italianas y una británica de mi edad que era muy sofisticada. Teníamos una hermosa casa con una vista al valle como si me perteneciera. Esperaba ser parte de este programa académico. Empezaría desde cero. Pensé que también podría conseguir trabajo. Patrick Lumumba intentaba tener éxito con su bar. Y me contrató esperando que atrajera clientes. Juro que no sé qué pasa con la gente que piensa que los chicos no son atractivos físicamente, pero... En Seattle yo era linda. En Italia era la hermosa checa rubia norteamericana, lo que nunca había sido. Fui a un concierto de música clásica y había una chica sola. Era muy hermosa. Y cuando la miraba, me regresaba la mirada. Era tan tímido que cuando me miraba y me sonreía, me daba vuelta para ver si miraba a alguien detrás de mí. Pero no, era a mí. Después de darme cuenta, pensé, ¿por qué no hablarle? Inmediatamente reconoció por mi acento que era estadounidense o que hablaba inglés, y comenzó a hablarme en inglés porque sabía. O al menos un poco. Le mostré un hermoso panorama de Perugia, que para mí era muy romántico, y mi corazón latía tan rápido como si dijera... Ahí está el romance. Y pues, la besé. En comparación con otros chicos que de forma automática decían, hola nena, él era muy amable, y quedé completamente encantada. Y sí. Pues fuimos a casa, empecé a fumar, intenté preparar un cigarrillo de marihuana o algo así, pero entonces pensamos en algo diferente. Y la noche terminó con un final feliz. Nunca había estado enamorada. A partir de ahí, en cuanto salía de clases, caminábamos juntos, comíamos pizza, e íbamos al mercado, al aire libre. Él quería comprarme un perfume, porque todas las mujeres italianas tienen perfumes. Fue solo una semana, pero pasamos cada día juntos, tomando fotos, fumando marihuana y haciendo el amor. Buenas tardes al telegiornale de l'Umbria, que abre con una noticia luttuosa. Meredith Kercher, 22 años de nazionalidad inglesa, la han encontrado morta en su habitación de la Pergola. Todos los elementos, hasta ahora, indican que se trata de un homicidio. La escena del crimine. Es un cordo que me... me... me accompagnerá siempre. Aquí hay el sangre por todo. El cuerpo nudo de la mujer es tope. Hay señas de aprensión violentas, sobre todo en los brazos. Recuerdo la cabeza, una lesión muy profunda que me ha golpeado, porque era muy pesante como lesión. Dije, ¿qué es el responsable? Es un monstruo, este. Desde el primer momento, yo vi que los chicos estaban intentados a consolarse, a una fusión distónica respecto al momento. ¿Cuál es el respeto mientras cacen la barra? ¡Basta, basta, por favor! Por favor, por favor. Te lo pedimos por cortesía. Por favor, por pieta. Un asesinato siempre atrae a la gente. Un poco de intriga, un poco de misterio, una novela policiaca. Y tenemos a esta hermosa y pintoresca ciudad en una colina en el centro de Italia. Fue un asesinato particularmente horrible. Ella estaba degollada, semidesnuda, sangre por todas partes. Es decir, ¿qué más quieres en una historia? Todo lo que falta es, tal vez, no sé, la familia real y el papa, o algo por el estilo. Esta fue la primera vez que cubrí un caso en Perulla. Obviamente, lo primero que hay que hacer es llegar a los principales actores, porque para obtener los hechos, tienes que estar en la escena. Tienes que estar listo y disponible. Las autoridades de Perulla estaban bajo mucha presión. Como decimos en Italia, tenemos una frase, ve la figura, una hermosa figura, una agradable impresión, guardando las apariencias. Se encontraban en el mapa internacional de medios y solo querían demostrar que eran capaces de tratar con algo de esta magnitud. Nada puede prepararte para las noticias que recibimos la noche del viernes. No puedo describir con palabras lo que sentimos en este momento, además de estar devastados por la trágica pérdida de nuestra hija y hermana Meredith. Creemos que no exageramos al decir que Meredith tocó la vida de todos los que conoció, con su contagiosa y alegre personalidad, su sonrisa y sentido del humor. Aún la queremos y seguirá siendo una parte muy importante de nuestra familia por siempre. Mi venía la madre de Meredith y la madre me preguntó de poder ver la hija. Mi recuerdo que me quedó en silencio, y me hizo un gesto y me preguntó cómo me dio el permiso de darle un beso. Yo soy, tra l'altro, he una familia, soy padre de cuatro chicas, entonces, he cogido este dolor immenso. Yo soy cattolico, y creo que dos cosas que son siempre fáciles de que tener conto, juntos, que Dios mueve el mundo, pero los hombres son absolutamente libres en el cumplir las acciones, que van a ellas referidas, como seres libres. Los investigadores sonores de trabajo, a 360 grados, para definir el movimiento, las frecuencias de la mujer, la amicidia, y los posibles legales sentimentales. Los inquirentes no excluyen ningún movimiento. Y domingo, la autopsia. En el lugar, había muchos periodistas. Cualquier cosa, todo fragmento, cualquier noticia, solo intentabas adelantarte a tu competidor. Todos acampamos fuera de la morgue, esperando que el patólogo saliera. Hablaba bien el italiano, y creo que también les gustó el hecho de que era un reportero inglés hablando con ellos. Era una gran estrella también, y me dejaron reportar los hechos. La autopsia concluyó que hubo algún tipo de abuso sexual en el cuerpo de Meredith. rastros de ADN masculino en su cuerpo. Recuerdo que me dijo que también había pequeñas incisiones en su barbilla, como si alguien se las hubiera hecho. Una especie de tortura. Fue entonces cuando la policía y la fiscalía comenzaron a decir que se trataba de un crimen en grupo, un juego sexual que salió mal. y logramos anunciarlo en la prensa británica antes que nadie. Esa fue la exclusiva que tuvimos. Fue noticia en todo el mundo. Ver tu nombre en una portada con una gran historia de la que todos hablan es algo fantástico. Me gustaría decir que es como tener sexo o algo por el estilo. de la que todos hablan. No. 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 Meredith fue mi amiga unas cuantas semanas. No éramos las mejores amigas. Pero estaba muy sorprendida por lo que le pasó. No tenía sentido. Fue brutal. Pudo haberme pasado. Pero yo estaba en el departamento de Rafael la noche del asesinato. Vimos a Amelie y a media película recibí un mensaje de texto de Patrick diciendo que no tenía que ir a trabajar y me alegré. Terminamos de ver la película. Preparamos la cena. Le leí de un libro en alemán de Harry Potter. Y después solo pasamos el rato en su cama. Hablamos. Y nos hicimos caras tontas el uno al otro. Finalmente, eso se convirtió en besos que nos llevaron a hacer el amor y luego a quedar inconscientes. A la mañana siguiente, me desperté, le dije que regresaría a mi casa, me fui, caminé y lo primero que vi fue que la puerta de enfrente estaba abierta. El área común estaba normal. Mi habitación estaba normal, desordenada pero normal. Me desvestí y entré al baño. Noté que había algunas gotas de sangre en el lavabo. Pero, solo había unas gotas de sangre. Como sea, me lavé los dientes y después me bañé. Cuando salí de la ducha, pisé el tapete de baño. Ahí me di cuenta de la gran mancha de sangre en el tapete. Pero, solo había algunas manchas de sangre, así que pensé que tal vez alguien se había cortado. Fue justo después de cepillar mi cabello que miré dentro del retrete y vi que las heces se habían quedado ahí. Eso me dio calos fríos. De repente tuve esa horrible sensación de que alguien más estaba en la casa. Pensé, diablos. Así que fui con Rafael para contarle sobre eso. Regresé. Vi todo el desastre. Era muy extraño. Me sorprendió un poco que se diera un baño en su casa sin estar ansiosa por eso. Intentamos entrar a la habitación de Meredith y la puerta estaba cerrada, lo cual era muy extraño. Toqué suavemente y le hablé a Meredith. Después toqué más fuerte hablándole a Meredith. Finalmente le pedí a Rafael que por favor intentara abrir la puerta. No sabía si Meredith estaba ahí o no. Él intentó derribarla dos veces, pero no funcionó. La policía nos sacó de la casa, derribaron la puerta de Meredith y dijeron que había sangre por todas partes y que su garganta estaba cortada. Así fue como me informaron que Meredith estaba muerta. Más, la policía nos sacó de la investigación. mi piacciono molto i film gialli Sherlock Holmes per esempio perché proprio riusciva a cogliere particolari che sembravano insignificanti perché la ragazza è stata coperta una donna che abbia partecipato al delitto tende a coprire il corpo nudo dell'altra donna all'uomo a uno sconosciuto non verrebbe in mente questa questa cosa la cosa che mi ha più colpito è il tentativo di effrazione non hanno preso niente e mi ricordo che non c'erano sul muro tracce di arrampicatura immediatamente da allora e non ho cambiato idea ho immaginato subito ad una messa in scena che era volta non poteva avere altra funzione che questa e cioè allontanare i sospetti da chi poteva essere sospettato perché aveva una particolare relazione con quella casa al dia siguiente me trajeron a mi casa era la prima vez che stava ahí dopo che la aveva encerrato come la scena del crimine me dijeron che fuori al cajone de los cuchillos per vedere se faltava alguno basicamente mi pidieron che viera se faltava il arma o mi sida in ese cajone e di repente tutto arrivò a mi al mismo tempo e me puse histérica cominciò a sbattere le mani le palme delle mani sulle orecchie come se ci fosse il ricordo di una di un rumore o di un suono di un grido il grido di meredith e allora indubbiamente io cominciai devo dire cominciai un po a pensare ad amanda ciao amanda sono Brett che faccio? sono proprio da casa di un amico di raffaello raffaello è tuo... novio? si es muy sensual te enviaré una foto hazlo ahora hazlo ya amanda te extraño mucho si lo sé hoy tuve un mal día demonios estar en la estación de policía me pone muy nerviosa y siempre me siento a punto de estallar en llanto porque estoy tan molesta pero ahora me siento bien hablando contigo cariño no te preocupes por ella ricuerda cuando eso pase piensa estoy en italia con rafael tengo 20 años y recordaré esto como el mejor año de mi vida la sera del 5 c'è una svolta nella indagine sollecito viene invitato in questura amanda che non era stata convocata si presenta lo stesso lo segue ella esperaba en el pasillo de la estación de policía y se comportaron muy rudos conmigo me hacían preguntas como ¿qué pasó anoche? esa noche sé que yo estaba en mi departamento sé que pasé la noche con amanda sé que durmió conmigo pero no estaban satisfechos me presionaban eran agresivos y se pusieron peor este policía me dijo que amanda mintió todo el tiempo que era una estúpida zorra una mujerzuela que no se preocupaba por mi tu situación es muy mala después de mucho tiempo la realidad a tu alrededor se confunde y ya no es tan clara poi sollecito cambia versione prende le distanze da amanda dice yo finora ho detto un sacco di bugie porque me la fate dire lei en realidad que la noche yo estaba a casa e amanda que no estaba con me ed es tornada verso le una y 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 que y y y y Después, buenas noches. Les dije que me había enviado un mensaje diciendo que no fuera a trabajar. Yo respondí bien, nos vemos después, buenas noches. Ellos dijeron no, eso significa literalmente que verías a alguien, hiciste una cita con alguien y no lo recuerdas. Es evidente que tu mente está mal, estarás de nuestro lado o del lado del asesino. ¿De qué lado estás? Estaba exhausta, les dije que no sabía qué pasaba. De pronto, dije, entiendo, al diablo. Y pensó que yo le gritaba, vete al diablo, a él. Yo lloraba y en un momento, un policía me dio una palmada detrás de la cabeza y decía, recuerda. Luego me dio otra palmada y dijo, recuerda, aclara tu mente. Y me rendí. Lo que comenzó a aparecer en mi mente era la calle frente al departamento de Rafael. Mi puerta principal abierta. Patrick con su chaqueta de cuero marrón. Y Meredith gritando. Creí que estaba recordando que él la había matado. Y yo soy rimasto sbalordito. Porque lo que le ha dicho significa que en cualquier modo es concorsa en el homicidio. Es sollecito. Ha mentido. ¿Por qué lo ha hecho? Y entonces he pensado que dispor el fermo de todos y tres. Y toque lo ha hecho. El homicidio. que ha encontrado la muerte y hay gran satisfacción de la policía perugina por haber dado las respuestas que no todos se esperaban y también en tan breve tiempo la stampa pressaba el recortado hubo sentido el peso de la responsabilidad de una ciudad que quería una respuesta cierta y la quería subiendo no estaré aquí a agradecer bastante y suficientemente todos los que en esta indagina se han omesso al di là de la loro profesionalità anche il loro empeño moral caso cerrado podrías pensar que habían atrapado a algún padrino de la mafia por la forma en que reaccionaron los abogados son los principales me gustaría tener al lado a uno de los abogados él me entregaría las declaraciones creo que los centros de fotocopiado en Perulla debieron hacer una fortuna esos días seguían apareciendo detalles los amigos de Meredith nos decían cómo se había comportado Amanda en la sala de espera uno de ellos le dijo a Amanda espero que Meredith no haya sufrido mucho Amanda dijo claro que sufrió tenía la garganta cortada un oficial de policía describió que Amanda y Rafael se besaban ella daba volteretas y hacía ejercicios de estiramiento claro que lo hizo está loca está completamente loca ¿quién se comporta así? ¿está convencida de la inocencia de Amanda? los guardias llegaron a mi puerta y dijeron que tenía visitas me llevaron a esa pequeña oficina especial ahí estaba mi madre estaba llorando me tendió la mano y mamá mamá está bien lo sé da miedo ¿estás bien? sí estoy bien Amanda siéntate trae una silla sabía que lo había arruinado podía sentir que lo había hecho y no sabía qué hacer me sentí como una niña otra vez y supe que era una niña ¿qué pretendía? necesitaba a mi mamá y sabes los abogados dicen que sin importar nada si entraste y lo hiciste solo necesitan saber la verdad para que puedan y te digo que ¿así que no tienes idea de quién la asesinó? no tengo idea ninguna pista porque yo estaba con Rafael en su casa lo único que me molesta mucho es por qué Rafael mintió bueno espero que esté en la misma posición que tú estaba presionado sí creo que lo estuvieron golpeando o algo así los abogados dijeron algo interesante dijeron Amanda quedó atrapada en algo mucho más grande que ella porque se ha convertido en una gran historia internacional ¿en serio? sí toda la familia ha sido acosada por los medios de comunicación es una locura ya teníamos buenas fotos de Meredith era una mujer muy atractiva y teníamos a Amanda Knox involucrada también una linda chica rubia de veintitantos años tenía esa intriga sexual una chica en el crimen de una chica todos estaban en sus cuartos de hotel y tecleaban Amanda Knox estaba en su computadora esta imagen aparece en MySpace Amanda Knox con una ametralladora riendo histéricamente mientras disparaba y pensamos grandioso es una completa de mente teníamos a Rafael Soleshito lo tecleabas y ahí estaba vestido como momia con un cuchillo de carnicero es decir no se puede pedir mejor material para ilustrar una historia Rafael colecciona cuchillos conduce un buen auto y se especializa en ingeniería este chico no tenía mucha experiencia sexual ella podría haber sido la segunda persona con la que tuvo relaciones sexuales y de cierto modo lo tenía atado la vieron acariciándose con un novio en una tienda local mientras compraban ropa interior para ella el dueño de la tienda dijo que los escuchó reírse por tener un gran sexo esa noche solo un día después de que su compañera fue asesinada la fem fatale la dominatrice Amanda Mangiatrice de Umini Amanda la devoradora de hombres por último tenemos el nombre que se puso ella misma Foxy Noxy fue un perfecto encabezado y un perfecto nombre fue un frenesí para todo el mundo estaba en las primeras planas no creo que haya tenido tantas portadas primera plana la primera página del periódico después de la página principal historia tras historia ¿Dónde estás Vincenzo? Patrick ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Sí, le agradezco mucho a Dios que me ha ayudado a volver a casa ¿Pátric? ¿Pátric? ¿Pero por qué me han acusado? ¿Para la hija? No responde ¿Qué te dices de Amanda? ¿Por qué Amanda dijo ¿Por qué Amanda dice quelle cosas? ¿Por qué la hija calunniado? ¿Puedes darme una respuesta? Yo creo que es un poco difícil ¿Pero por qué debe haber calumniado Rubumba si esta calumnia no era finalizada a depistar las indagini en sus confrontos. Y llegó Giuliano Mignini. Solo recuerdo que era un hombre grande, muy solemne. Yo lo he interrogado, le he preguntado ¿por qué ha hecho estas acusas? ¿Por qué? Estaba estresada, estaba asustada, fue después de largas horas y en medio de la noche. Yo era inocente y me decían que era culpable. Le dije que era porque habían dicho que lo había visto. Me mostraron su mensaje, dijeron que lo había visto y que no lo recordaba porque fue traumatizante. Le insisteva, insisteva en el diremiano suggerito el nombre de Rubumba. Me han suggerido, suggerido, yo no lo capí. En ese momento pensé que podría haber sido cierto. De solito una persona dice, ¿es verdad o no? No es verdad. En vez de Amanda había un modo de reaccionar muy estranísimo, como si hubiera una continua oscilación entre la realidad y el sueño. Seguió preguntando lo mismo, una y otra y otra vez. No, ¿por qué dijiste Patrick Lumumba? Me hicieron creer que vi a Patrick Lumumba. Por eso, dije Patrick Lumumba. No era la respuesta que quería y me di cuenta de eso. Estaba devastada. También cuando eso sucedió, me di cuenta de que no me escucharían otra vez. C'est la suscettibilidad de Amanda. Ella no soporta de ser metida en discusión y también tiene un atletamiento de tendencia de hostilidad y rebelión hacia las autoridades. Es un poco anarcoide. No sé si a Seattle hay un atletamiento de este tipo. No lo sé. Con esto puedo darse, pero no... Me limito a los datos. Siempre quise ser reportero desde que era un niño. Es decir, todos conocían a Woodward y Berstein y no soñaría en compararme con ellos, pero soy naturalmente entrometido. Lo que siempre siempre es un buen talento si puedes llamarlo un talento para ser reportero. Amanda estaba en una celda de la cárcel Capán con otras dos reclusas. Obviamente se sometió a un examen médico que incluía una prueba de sangre. Después le dijeron que era VIH positivo y que desarrollaría sida. Recuerdo que escribió en su diario que estaba aterrorizada. decía que quería tener una familia y después de esto sabía que era imposible. Después hizo una especie de lista de todos sus amantes donde decía con quién usó protección y con quién no. Todo esto estaba en su diario que se filtró de nuevo. Es decir, yo me las arreglé para conseguirlo. Fui uno de los primeros en conseguirlo y... nosotros nunca revelamos nuestras fuentes. Esa es la clave. Porque si lo haces traicionas todos tus principios periodísticos. ¿No es así? Luego resultó que no tenía VIH y que solo era un juego por parte de la policía y la fiscalía. En ese momento la gente decía ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste cubrir una historia así? ¿Cómo podrías estar involucrado? Y sin embargo son las personas que ingresan a internet a primera hora de la mañana tratando de averiguar los detalles más recientes. ¿Entienden? Gracias. No, no, dentro, no. No, no, dentro, no. No, 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 dentro, no. ¿No, no? Se tú vienes aquí, ¿cómo está? Y ancora non era stato trovato il coltello dell'omicidio. La policía ha fatto la perquisizione nella casa di sollecito e, andata in cucina, ha trovato questa serie di coltelli e ne ha trovato uno che rispondeva alle caratteristiche del delito. Bensí trattasi di un coltello da cucina trovato dalla policía nell'abitazione del sollecito unitamente condivisa con Amanda Knops. Il coltello è un elemento fondamentale. Il profilo genetico di Amanda si trova sotto l'impugnatura e il profilo genetico di Meredith in prossimità della punta. Questo coltello viene trovato inserito a una perquisizione da me disposta. Il cuchillo non poteva non poteva non poteva non poteva niente 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 non poteva che il ADN stuviere nel mango e il ADN di Meredith in la punta. Era impossibile. Questo si lo aveva nel momento in questa manzana. Questo è stato anche strappato. Questa è scuscita la parte di ganchetto. Sotto? Sì. Eccolo. Allora c'è la politazione prima. Poi successivamente nel ganchetto di reggiseno della vittima è stato trovato il materiale che era di sollecito. E questo è un fatto di una significatività. Mi pare che non ci sia anche i colleghi mi ricordo invece dei complimenti mi dissero a questo punto credo che ci sia ben poco da fare per i due. Cresci in la parte sur di Italia cerca del mar. Era molto tímido. Non salia con chicas. A quién le importa quando se puede tener il nuovo Mega Drive di Sega o PlayStation. Así che quando stava con Amanda era felice disfrutando la vita e mi nuova relazione. Perché asesinaria a una chica? Questo per mi è una locura. Ora formo parte di questa pesadilla, di questa tragedia e mi vita sarà destruita per sempre per tutto questo se nada cambia. mi ricordo che eravamo nei pressi della casa di sollecito poco dopo che Lumumba uscisse di scena ma la polizia mi dice abbiamo trovato prove che Meredith è stata uccisa da tre persone in un extraño caso con tantos giros empezaremos con el más reciente la policia pudo identificar una serie de huellas digitales donde Meredith murió y dicen que también encontraron heces en el baño ha trovato le tracce lasciate nella vagina di Meredith e poi c'erano poi le impronte ebbero la certezza che l'uomo che aveva lasciato le tracce fosse Rudy Hermann Gede Rudy Gede tenía un historial por allanamiento de morada los lugareños nos dijeron que era un personaje escurridizo un tipo deshonesto pero para entonces ya había huido del país y la policía localizó a uno de sus mejores amigos para conversar por Skype con él por 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 la ragazza que estuvo uccisa l'ho conocida la sera prima che è successo il giorno dopo ce l'ha andato in questa casa però la viene non abbiamo fatto niente perché lei non aveva l'eserazione io ce l'avevo io sono andato in bagno dopo di che ho sentito urlare e sono uscito grossimamente dal bagno l'ho visto questo qua era semi buio di faccia non l'ho visto poi questo qua è fugito è scattato è uscito dalla porta ho visto Meredith che già sanguinava che aveva l'entraga la gola e c'era lei che mi sprigge la forte mi sprigge la forte c'è avuto paura ero tutto sotto di sangue mi faccio paura io mi ammazzo è stato emesso un mandato d'arresto d'arresto internazionale e viene arrestato no no puede ser la sola idea de conocer a quien pudo haberlo hecho yo lo conocía Lo había visto antes, con los vecinos Nos encontrábamos y hablábamos con él o lo que sea Y luego creo que lo vi jugando baloncesto con ellos una y otra vez en mi trabajo Pero ni siquiera sé su nombre Rudy ha siempre dicho de no haber nunca ucciso a nadie A nadie, un bravo avvocado, debe tener en cuenta que el juez pueda no creer al tuyo cliente Por lo que riguarda Rudy, la presidenza es incontestada Si hubiera hecho el proceso con los otros dos imputados Temevo que si scaricassero tutte le colpe su Rudy Y Rudy sarebbe stato l'unico condannato y gli altri no Cuando el juicio de Rudy comienza, hay una interesante revelación En esas conversaciones iniciales de Skype Rudy le dice a su amigo que Amanda no estaba cerca de la escena del crimen Dice que no tiene nada que ver con eso Pero luego cambia su historia Nadie estaba preocupado por Rudy Quiero decir, obviamente nos dio una nota rápida En la que cubrimos su juicio Se cubrió su sentencia Pero al final No había ningún interés en él Amanda El culto de la chica conocida como Foxy Noxy es por lo que los italianos lo llaman el juicio de la década Todos hablan de él Sexo Un juego sexual con drogas Un juego sexual con drogas Un juego sexual que salió mal La cámara que se está posto por Rudy Noi no spinciamo se van a irse Noi no spinciamo se van a irse Andate via Signora, pero Lei no puede spincerlo así No, porque yo no hago nada Así que llegamos al proceso y pensaba que sería todo fácil. Son las pruebas directas, como la prueba del DNA, pero no solo el DNA. Amanda era una chica muy disinibida. Ella llevaba a casa. L'ascolto de las amigas de Meredith me ha convinto que si puede imaginar una chica más antítetica que sea posible con Amanda. Esta debía ser Meredith. Quella noche, imaginamos Meredith que se ve. Se ve, de repente, capitó en casa. Amanda, y va bien, pero... Sollecito, y Rudy, y dice, ¿cómo? Meredith no podía más. Ha expresado, seguramente, en una manera bastante explícita, un giudizio morale negativo frente a Amanda. ¿Cómo crees que se ha ido hoy? Amanda debe ser sentida humillada, urtada. Ah, tú dás de giudizios así severos en el plano moral en mis enfrentamientos. Ahora te voy a ver qué te pasa. Es una chica muy orgullosa. Es un primer encuentro. Y luego hay un crecimiento de los atascos. Y estoy convencido de que Sollecito y Rudy hubieran un poco cercado de asecondar Amanda en todas formas. Piecería a todos los costos. Al fondo de la gran parte de los reatos, es esto. Después de casi un año de testimonio, el llamado juicio del siglo de Italia ha llegado a su fin. Amanda Knox podría conocer su destino mañana a primera hora. Tal vez haya un veredicto. ¡Amanda! ¡Amanda! Al momento in cui la corte si alza e legge il dispositivo, che è uno dei momenti più carichi di tensione che possano esservi nella vita. E per l'imputato soprattutto, perché ne va della sua sorte. Chiedere la condanna, una pena così alta, per due ragazzi costa umanamente tantissimo. Mi guardo allo specchio e ho la fortuna di non vergognarmi, perché non c'è il minimo dubbio sulla responsabilità dei due. ¡Gracias! 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 Con el blanco resplandor de reporteros y cámaras, se llevan a Amanda en una camioneta negra, momentos después de leer el veredicto. El veredicto dejó sin palabras a la familia de Knox. Estaban tan convencidos de la inocencia de su hija que trajeron a sus hermanas menores a los tribunales. ¿Cuándo espera presentar la apelación, señor? En cuanto pueda. Todos en esta habitación obviamente relacionamos a Meredith con un trágico evento, pero preferiría no recordarla de ese modo. Nos da un poco de justicia para nosotros, para ella. Por último, estamos satisfechos con la decisión, pero no es momento de celebrar todavía. Bienvenido. 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 Esta habitación es como un confeta de suerte Serena. Pero a mí me ha pasado que a gente que yo no conozco que me piden de moverme la mano y me piden los complimentos. Me da satisfacción porque Perú es mi pequeña patria. De repente me encontré encerrada en ese oscuro lugar. Estaba tan asustada. ¿A quién acudiría? ¿Qué haría? Pensé en el suicidio. Pensé en todas las formas en que podía hacerlo. No regresaré a mi casa hasta que tenga 50 años. Hasta que los miembros de mi familia hayan muerto. Me estaba envenenando. No sé qué más decir. Pasé casi seis meses en aislamiento. Me estaba... Me estaba deprimiendo. ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede sacarme de esto? Pensaba en Amanda. Y quería enviarle flores por su cumpleaños y decirle, aquí estoy. Estoy a tu lado. Todavía siento algo por ti. Pero ella me dijo claramente que sus sentimientos habían cambiado por completo. Ese momento fue un poco amargo. A pesar de que la conocí solo cinco días. Esos cinco días fueron todo. La asesina convicta Amanda Knox hoy regresa a la policía. La llamaban Foxy Noxy. Se veía más pálida, más delgada. Quizá pudo peinarse y maquillarse, pero supongo que no consigues eso en prisión. En una declaración inesperada a la corte, Knox entregó una declaración llena de lágrimas de inocencia. No he esperado de encontrarme aquí. Una condonada por un crimen que no he cometido. A la familia y al caro de Meredith. Quiero decirle que me desplazgo mucho que Meredith no hay más. No puedo saber cómo se sienta. Pero también yo tengo pequeñas heraldas. Y la idea de sufrir la verdadera. Es infinita mancanza de mi terrorismo. Una victoria legal para la estadounidense Amanda Knox, quien apela a su condena por asesinato en Italia. La Corte de Apelaciones autorizó una revisión de las pruebas cruciales de ADN. Entre la evidencia que un experto externo volverá a examinar, se encuentra un cuchillo y un broche del sujetador, ambos considerados cruciales para la condena de Knox. Si es claro de cómo las personas pueden dejar las tracciones de ADN con extrema facilidad, cuando se mueve la mano en el brazo, se forma ese pequeño pulvíscolo. Son todas las tracciones de ADN que nos expandimos dentro del lugar donde estamos en ese momento. Entonces, la escena de un crimine debe ser absolutamente asetica. Lo que, invece, no es sucedería. En los videos de la policía científica hubo mucho caos. Se ve claramente un via-vai de personas sin ningún dispositivo de protección. Los calzarios no estaban cambiados. Y, pocas veces, se han cambiado los guantes. Insomma, una confusión más total. La confusión, en la que la policía científica se expresó. La contaminación es uno de los requisitos que nos ponen por la corte. La contaminación podría haber sido contaminación. El gancho fue encontrado bajo un tappetito 46 días después del delito. Después de 46 días es posible que otras personas puedan haber transferido las tracciones de ADN del corridoio o de otras estancias del baño o de la cocina al interior de la stanza de Meredith. En realidad, en el gancho hay un profilo de solicitud, pero eran al menos dos hombres. La policía científica ha identificado el problema de la contaminación. La policía científica ha identificado el profilo de Amanda en el coltello. Lo que se veía y se veía bien. Era un profilo bello. Pero, en cuanto a la DNA de Meredith, era tan tan esiguo, tan tan poco, que cuando hay un DNA tan tan menor, la probabilidad de contaminación es muy elevada. Entonces, la policía científica ha preguntado a la policía científica que cuando se hicieron el coltello se hicieron sin ningún otro reparto, y ella dice que no. Hemos trabajado con otros al menos 50 campiones de la Kircher. El laboratorio no se podía firmar porque la Kircher murió. Si es así, y le lo importe, lo sottoscribe, yo estoy segura de que sea un efecto de contaminación. Cuando lo supimos, fue una locura. La investigación fallida y el trabajo forense fallido. Recuerdo oír suspiros de la prensa y de todos los miembros de la corte. Todos buscábamos como reporteros el mejor ángulo o la gran línea. Y cuando ves algo así, uno piensa, brillante. Por Dios del cielo, en verdad lo es. Se dijo que la mano de Amanda Knox estuvo en ese cuchillo. Se dijo que asesinaron a la víctima en este caso. Sin ADN. ¿Qué? Esto es Italia, Shepard. Es una locura. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Uno de... El tipo que... Lo que no puedo dejar de pensar es que si las pruebas de ADN no son confiables, ¿cómo se llegó a este punto? ¿De verdad cree que los norteamericanos deberían intervenir en los altos niveles de nuestro gobierno? El presidente debe involucrarse. La gente debería boicotear a Italia. No deben ir. Me dispiaceva que volvieron darles lecciones de derecho en medio americano. Quello lugar, el nuestro tribunal, en el 1308, era la sede de la primera facultad de jurisprudencia de Europa. En América, en el 1308, quizás, diseñaban los bisontes en las cavernas. Yo era irritado por toda esta valanga de ataques, sobre todo en mis confrontos y en los confrontos de la policía. La stampa de los Estados Unidos, concentración esclusiva sobre el DNA. Cada prueba tiene aspectos de incertezza. Entonces, es porque las pruebas van valutadas en la globalidad. Sento decirle que para mí es culpable, Amanda, porque ha dicho tropas mentes. No había evidencia mía en la habitación donde Meredith fue asesinada. Y tampoco había evidencia confiable de Rafael en la habitación. Pero usted intenta encontrar la respuesta en mis ojos. Cuando la respuesta está ahí, me mira a mí. ¿Por qué? Estos son mis ojos. No son evidencia objetiva. ¿Qué es más probable? Que me reuní con mi novio y este tipo, del que ni siquiera sé su nombre. Les dije que abusaran de mi compañera y luego que me dejaran apuñalarla hasta morir. O que un tipo que regularmente cometía robos y rumpió en mi casa Encontró a Meredith, abusó de ella, la mató y escapó. Un robo que salió mal. ¿Qué es más probable? Mi es stato dicho. No poteva ser más probable que el solo Rudi. Lui y solo él. Bueno, no me parece muy correcto este comportamiento. No podemos hablar en absoluto de la figura de Rudy Guedet. Lo que sucedió dentro de esa estancia entre Guedet y la pobre Meredith no era en el encarico, asignado por la Corte de Assise de Appello de Perugia. Mi viene voglia forse di dire un qualche cosa che disse tanto tempo fa Cicerone, che è nella componente dell'uomo commettere l'errore. Solo la persona che non vuole conoscere e che non osserva determinate cose persevera in quell'errore. Pensa che lei abbia fatto un buon lavoro nella difesa di Rudy, nel difendere Rudy e perché? Chiedetelo agli addetti ai lavori. Chiedetelo agli addetti ai lavori chi è stato difeso meglio, se la difesa di Rudy è stata una buona difesa. Io so soltanto che Rudy tra un po' esce e gli altri devono ancora affrontare un processo. A voi la decisione, cercando di rendere giustizia e difendere l'onore di questo Stato che è un Stato sobrano. Quattro anni fa del brutale asesinato di la britannica Meredith Kercher, tutto ha arrivato a questo. Fuera della corte, il mondo espera. Reporteros frenetici di tutto il mondo stanno contando i minuti per che il destino di Amanda Knox sia revelato. Amanda sta in giustizia e la llevaranno a la sala del tribunale in breve, dove sarà il veredicto. Quattro anni fa del brutale asesinato. In nome del popolo italiano, in parziale riforma della sentenza pronunciata alla corte di assise di appello di Perugia, assolve entrambi gli imputati dai reati non ascritti per non aver commesso il fatto e ordina l'immediata liberazione di Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele, se non detenuti per altra causa. La chica di 24 anni, originaria di Seattle, si derrumbò in i brazi di sus abogati, e anche di sua famiglia, riuniti in la sala, passò per i brazi di cada uno, sin embargo, fuori della corte, c'era una reazione differente. Hay una gran decepzione tra la gente perché Amanda Knox fu incontrata inocente del asesinato di Meredith Kercher. La justizia ha detto che sono assorti, ma ci sarà la cassazione, non le rendiamoci. In notizia di ultima ora, Amanda Knox finalmente regresa a casa. Ese è il avio che lo lleva a ella e a sua famiglia. Ese è la immagine in vivo di una multitud di medios che le esperano in l'aeroporto. Ese è, l'està, 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 l'està alli. Está ahí. Está ahí. Está bajando las escaleras. Está bajando las escaleras. Es importante para mí agradecer a todos los que han creído en mí, que me han defendido, que han apoyado a mi familia. Solo quiero... Mi familia es lo más importante para mí en este momento. Solo quiero ir y estar con ellos. Así que, gracias por su apoyo. Cuando regresé a casa, lo primero que hice fue mirar el refrigerador. Lo miraba como si fuera algo increíblemente nuevo, como si fuera un hombre primitivo. Era libre, estaba feliz, pero de repente me deprimí mucho de nuevo, porque no sabía cómo empezar de nuevo. Todo era nuevo. Pasé cuatro años en prisión. Seis meses en aislamiento. ¿Cómo puedo acostumbrarme a esta vida que no quiero? Yo era un simple chico de computadora. Ahora todos me conocen. Me miran en la calle, me hacen preguntas. Me tratan como una estrella de cine cuando no lo soy. Y aún estoy dentro de una tragedia. Felicitaciones. Felicitaciones, Amanda. Déjenme en paz, por favor. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa, Amanda. ¿Se siente bien estar en casa? ¿Qué extrañaste más de Seattle? La cuestión es, ¿qué hará con esta nueva fama? ¿Escribir un libro y seguir adelante con su vida? ¿Intentará ir a Dancing with the Stars? Es cuando veremos cuáles son sus motivaciones. ¿Qué ofertas de películas han recibido? Ese no es nuestro objetivo en este momento. Nuestro objetivo es su bienestar. ¿Están conscientes de que cuanto más tiempo lo dejen, menos dinero conseguirán al final de todo este proceso? ¿Qué quiere decir? Pues ella no será muy reconocida hablando de entrevistas, si es que esperan un mes. Pues no la veo como alguien muy reconocida. De verdad pensé que estaría bien. Pero no era la misma persona al regresar a Seattle. Todos sabían con quién había tenido relaciones sexuales. Con siete hombres. Y aún era una cruel, zorra, salvaje, obsesionada con el sexo y antinatural. Me formo en la fila de una tienda y la persona detrás de mí dice, ¡Oye! ¡Eres tú! ¡Te conozco! Y yo quisiera voltear y decir, ¿Quién eres tú? Y no me conoces. Tienes que preguntarte, ¿qué es lo que realmente les interesa? Y qué les divierte. ¡Es muy evidente! El Tribunal Superior de Apelaciones de Italia decidirá hoy si mantendrá la sentencia del estadounidense Amanda Knox y su exnovio Rafael Soleshito por el asesinato del estudiante británica Meredith Gercher. El abogado italiano de Amanda Knox dijo esta mañana que está preocupada y tuvo insomnio. La familia de Meredith Gercher ha aclarado sus deseos. Están convencidos de la culpabilidad de Amanda y les gustaría verla de regreso en prisión donde todo esto comenzó, en Italia. Hanno avuto el divieto de acceder los teléfonos y podrán reaccenderlos y entonces comunicar la noticia en el momento en que el presidente habrá terminado la lectura del dispositivo si no podemos a momenti con esta sentencia. ¡Atención! 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 Lo sé, es una locura. No, 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 no. Oh, my God. La primera reacción fue de sorpresa. Han tenido dos condenas y dos absoluciones hasta ahora. Parece mucho tiempo para conseguir un extraño veredicto. Ocho años. Así que todo se ha desprestigiado. Creo que al final tienes que señalar a la policía y a la fiscalía. Cometieron errores muy graves y se aferraron a algunas salvajes teorías con las que estaban completamente obsesionados. Ellos siguen diciendo que fue un juicio ante la prensa, pero yo no les creo. Tal vez porque soy reportero no me guío por eso, pero... Creo que ahora, en retrospectiva, parte de la información que se dio fue una locura. Y fue completamente inventada. Pero, hey, ¿qué se supone que debemos hacer? Somos reporteros e informamos lo que nos dicen. Lamentablemente no puedo decir, espera un minuto. Voy a confirmarlo de otro modo. Solo Dios sabe. Entonces dejaré que mi rival llegue antes que yo y perderé la primicia. No funciona de ese modo. No en el juego de la prensa. Al proceso, c'era una señora que me ha dato del demonio. You are evil. Posso decir que habré sbagliado, en ciertos casos. Seguramente he hecho cosas que he devido confessar. Pero todos estamos en medio del bien y del mal. Es insito en nuestra naturaleza humana. Amanda es sollecito. Si son innocentos, espero que puedan olvidar la sofferencia que han pasado. Si son culpeables, y la justicia terrena no les ha logrado, de reconocer sus culpas, porque, de creer, sé que la vida termina en un proceso. En un proceso que no tiene appellos, no hay recursos para la cassación ni revisiones. Creo que la gente ama a los monstruos. Y cuando tienen la oportunidad, quieren verlos. Son personas proyectando sus miedos. Desean la seguridad de saber quiénes son los malos y no ser ellos. Así que tal vez eso es. Todos tenemos miedo. Y el miedo hace que la gente enloquezca. Gracias. 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 Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que hagamos con respecto a este documental? Que nos muestra una cultura de una sociedad diferente a la nuestra, a la colombiana, nos muestra cierto tipo de costumbres de Italia, entonces quiero que un poco miremos cuáles son esas costumbres, esa sociedad italiana, esas creencias. Gracias. Ustedes se dieron cuenta que había muchos conceptos arraigados a unas creencias religiosas, pero que también, como en muchas partes del mundo, pues una libertad de creencias, una libertad de tomar nuestras propias decisiones. Pero yo quiero que entonces miremos cómo es esa sociedad italiana, cómo es esa sociedad en la ciudad de Perugia, donde pasó toda esta situación, ¿sí? Cómo son las estructuras familiares en Italia, en Perugia, cómo lo que alcanzamos a escuchar, de lo que acabamos, de lo que logramos entender, cómo era la familia del muchacho, de Solecito, del novio de Amanda, cómo era la familia de Amanda, cómo era la familia de Amanda, cómo era esa integración, cómo se dieron esos vínculos sociales entre ellos, cómo se generan todas esas relaciones adolescentes, esas relaciones sociales adolescentes, la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en últimas, es mirar un poco lo que hemos visto nosotros en clase y asociarlo con este documental. Entonces, pero quiero que nos centremos un poco en eso, en que cuando hagamos ese escrito, conozcamos un poco de la cultura italiana, de la sociedad italiana, de la sociedad de Perugia, y todo lo que eso implica para los diferentes comportamientos de las personas inmersas en esta historia, ¿sí? Sí, como Amanda es de, es de Norteamericana, es de, creo que era Georgia, ¿de qué ciudad era Amanda? ¿Recuerdan ustedes? El Cicle. ¿Sóre el Cicle? Claro, claro. Y él, en algún momento, él lo explicó recién, comenzó el documental cuando conoció a Amanda. Entonces, quiero que hagamos eso, por favor. Este ensayo, quiero que lo trabajen para que me lo entreguen el domingo y que hay plazo hasta las 10 de la noche del mismo domingo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que hagamos con respecto a este documental. Por favor, no comentemos el documental, porque pues ya lo vimos. Entonces, es como apuntalar a lo que es un poco a esa sociedad italiana, a lo que es la sociedad americana, los comportamientos, las familias, la personalidad de las personas allí inmersas, y sacamos nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿Ustedes qué opinan al respecto del caso? ¿Fue, podría ser, o desde nuestro poco conocimiento en esta área, será que sí fue o no será? ¿Qué fue, no? Los errores que se cometieron allí. Entonces, eso es lo que quiero que trabajen, por favor, para que me lo suban a la plataforma hasta el domingo a las 10 de la noche. ¿Listo? Es claro lo que tenemos que hacer, señoritas y Nicolás. Sí, profe. ¿Puede facilitar el enlace del documental, por favor? ¿Es usted ahí en la plataforma? No, ya lo revisé y no está. Es porque no lo he subido. Ah, ya, ya. Vale. Vale, vale. Ok, nos veremos entonces el lunes. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Seguen bien. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, chao.